Bueno aquí hay un maestro que me está ayudando con la soldada y parece ser que ya lo tiene más o menos punteadito yo le estoy diciendo cómo le haga porque yo no tengo máquina de soldar entonces vamos viendo a ver qué dice el maestro él sabrá cómo suelda porque yo no quiero soldar pero yo le estoy diciendo cómo es decir vamos a calarle vamos a calarle muchachos un proyecto inicia en la mente tal vez se ha copiado ideas de otros e inclusive ya se tienen algunas ideas tal vez Luisinho ya ha hecho un camper o dos, tal vez tres las calidades no importan mucho sino el servicio hay calidades súper hermosas en Estados Unidos y en Europa grandes casas móviles con todos los lujos disponibles carísimas y hay otras muy austeras depende de la capacidad económica principalmente y la necesidad a veces no hay necesidad de tanta necesidad cuidado con el lenguaje un gran albañil no necesita tanto lujo sino sólo lo necesario y aparte el dinero manda cuidado con el tráfico vehicular y pesado aquí la pongo ok vamos viendo listo bueno porque la idea ahí está es como un ingeniero o un arquitecto la idea la puedes dibujar Luisinho dibujó el plano pero copió también ideas de otros observó muchísimos y también buscó tutoriales diseños y planos en internet hay todo lo que uno necesita uno lo adapta a su necesidad y posteriormente llega con el trabajador y con el que tiene la maquinaria la máquina de soldar una gran inversión cuidado maneja bien Luisinho porque es una gran inversión porque tiene que tener mucho trabajo tiene que ser profesional a eso se tiene que dedicar para eso los que lo contraten tienen que ser muy conscientes y también muy respetuosos del trabajo y de la profesión de cada uno de los maestros hay que respetar a estas personas porque saben mucho y trabajan para nosotros en este caso nos están ayudando hay que brindarles el agradecimiento ante todo y la amistad ahí van los muchachones va para arriba la cosa cuánto pesará nadie sabe excelente que lo pesáramos bueno el peso ahorita no es mucho porque se calcula que sea un material ligero económico que importa aquí que no se vaya a oxidar hay que taparlo bien y cubrirlo con una pintura antióxido también el recubrimiento es el arte del que lo va a hacer en este caso le corresponde a Luisinho y a Elvia el arte de vestir a esta bella dama que es una camioneta somos los modistos de esta bella dama vamos a ver cómo nos sale la ropa bueno aquí viene un discurso aviéntate Luisinho tu discurso cantinflesco nada más no me vayas a hacer reír tanto habla bien aquí como vamos diciendo los que están encargados de puntear la cosa son los grandes maestros aunque la idea proviene de todos porque todos compartimos y la locura se viene convirtiendo en una realidad siempre y cuando haya personas que son profesionales y que tienen la herramienta y la maquinaria necesaria aquí estamos muchachones el primer paso es siempre juntarse con quien sabe más que uno primer paso y el segundo es aprender tomar ideas y dar las que tiene uno también que son las más importantes dar la idea pero también aceptar las que saben del que sabe sabe aquí como habíamos dicho al maestro le vamos a dejar un poquito sobradita para que se vea más bonita pero aquí haciéndole la base aquí en donde va a entrar la o sea la anclita una lámina aquí una plaquita exactamente igualmente de aquel lado igual para que alcance esto a que la lámina salga acá porque luego si no el agua se mete exactamente si para el agua para evitar que el agua se meta porque el agua es tan canija que se mete hasta por hasta por donde sea exactamente bueno aquí tenemos prácticamente ya el inicio del proyecto y en el inicio va exactamente como debe ser la cosa todo lo que bien inicia bien termina aquí hay una rodilla a ver si de esta esta pista que debemos hacer aquí verdad ajá dijimos que va a ser de 1.128 ajá pero si lo hacemos la puerta va a reducir yo pienso que no tanto más que nada casi aquí así hasta menos si no más es para que el agua no caiga o sea no es que lleven nada sino simplemente para evitar que luego el agua es canija luego empieza a escurrirse adentro entonces es como una marquesinita prácticamente inclusive casi así casi se puede decir que nomás para que no se vea tan delgadito casi pegado casi pegado aquí así mira unos 5 centímetros y sale listo eso es todo lo demás está muy bien ya nomás cuando ya se requiera ponerlo de la ventana pues la traigo pero de todo modo ya saben que son 60 por 40 en caso de que se requiría algo más exactito pues ya inclusive para mí yo cuando he hecho esto pongo la primer donde va a descansar donde se sienta bueno entonces ya la pongo ya está bien descansada y luego ya nomás le emplasto la otra ya para que nunca salga para que entre de igual forma y que salga un poquito para que para que agarre más fuerza la experiencia del maestro siempre va a ser muy importante del que tiene más experiencia en la vida y esto es para que el agua pues al meter aquí la lámina que no escurra exactamente como en los techos de los ranchos que se ponía su este su tejita de demás para que no escurriera la pared exactamente miren este maestro sabe muy bien y aquí quedó exacto miren son muy buenos para medir tantos años de medir y les queda perfecto todo miren miren maestro e inclusive para si un día les mandan a hacer uno usted ya sepa cómo hacerla que le parece ya para que tenga la idea le concedo el privilegio quiero decir que usted la diseño que le parece para que usted la tenga hasta le voy a poner su marca esta va a ser su marca que le parece ya dijo eso es todo aquí la marca del gran maestro como le ponemos como se ha pedido para poner la marca si le voy Ruiz Ruiz le vamos a poner la marca Ruiz le vamos a regalar la patente aquí al maestro porque él es el que le está diseñando con su propia máquina entonces la marca ya va a ser Ruiz desde el principio para que sepan es marca de ellos les concedemos la patente marca Ruiz de hoy para adelante estará esta marca en el mercado a un precio bastante accesible y aquí está los maestros que se harán a su disposición aquí lo importante es que tenga una bajada esta bajada para que el agua caiga y para que corte el aire acordémonos que que hay siempre un diseño aerodinámico donde tiene que haber una bajadita para que el aire se corte aquí vemos una bajada aquí se corta el aire para que no haga fricción y arriba también de la misma forma esta bajada sirve para que corte el aire es cierto el precio debe ser accesible porque los trabajadores tienen que vivir de ello pero también los que los contratan no tienen a veces muchos recursos está muy claro y muy sencillo si alguien tuviera recursos no haría esto se compraría un vehículo caro con todos los lujos inclusive estufa refrigeración internet baño a los grandes trabajadores nunca hay que regatearles por eso todo lo que es servicial por ejemplo aquí copiamos esta idea también del maestro le agarramos un poquito de esta idea esta es la placa que tiene en donde se va a amarrar aquí si vemos el maestro tiene la idea de siempre ponerle una placa y como dice él le va a poner una placa más aquí en el centro pero esta idea también ya viene del maestro que es hacer esta base aquí en donde va atornillado para que penetre y agarre con mayor fuerza también este maestro ha hecho este tipo de estructuras en donde van abiertas aquí sirve para cargar varillas tablas lo que necesiten si parece que no pero hay vehículos capacitados y equipados con todo esto ellos son la empresa Ruiz y pues aquí en la descripción del video les vamos a dejar su número telefónico 83845409 el patriarca don Anastasio Ruiz y familia soldador y si Luisinho le regala la patente al maestro ahora será marca Ruiz porque ellos lo valen ellos lo trabajan y como decía alguien lana sube lana baja la tierra es de quien la trabaja así que esta marca se la regala Luisinho a estos maestros que si la trabajan eso ya esta marca maestros bueno aquí dejamos el número el número es 83845409 el patriarca don Anastasio Ruiz y familia soldador y bueno pues seguiremos en contacto ya está apunteado la estructura y ahorita pues vamos a traer las ventanas y la chapa o la cerradura entonces aquí les dejamos pues prácticamente en la descripción del video el teléfono de los muchachos que son muy buenos son muy honrados y la verdad tienen un carácter muy amigable se los recomiendo son personas muy profesionales inclusive su papá es el jerarca de aquí de la construcción y ya lo conocí a mi esposa es un gran maestro también muy respetable y pues aquí los tenemos muchachos y vamos a ver cómo va quedando aquí con la ayuda y el consejo de estos grandes maestros muchas gracias maestro taller Ruiz para servirles a todos ustedes en todo lo que se les ofrezca buen precio y calidad como no ahí estamos en contacto muchachos un saludo para los amigos de youtube cuidado con el tráfico vehicular y pesado y bueno amigos de youtube aquí estaremos dándole continuidad a este proyecto entre LV y Luisinho harán el revestimiento tanto externo como interno y los acabados y los focos y las luces bueno es difícil pero ahí estamos maestro genio con el tráfico con el tráfico Gracias.